Castilla-La Mancha da un paso más en la búsqueda de la llamada inmunidad de rebaño con el inicio de la vacunación de los jóvenes del rango de edad de 12 a 19 años. En el momento de vacunación que nos encontramos actualmente, lo más importante es recordar a toda la población que la vacuna salva vidas, que nos encontramos en un momento donde adquiere mayor importancia, si cabe, el que todos los grupos y todas las personas se vacunen. Ya tienen posibilidad todas las personas de más de 12 años en nuestra comunidad autónoma de poder solicitar autocita o serán llamados a través de sus centros de salud o consultorios locales para recibir la administración de la vacuna. Es muy importante que se acuda a esa vacunación que nos permitirá a todos seguir avanzando y combatir esta infección y este virus que nos ha hecho penar durante tanto tiempo. Como saben, desde este lunes, Castilla-La Mancha ha iniciado la vacunación a las personas con al menos 12 años de edad cumplidos. ¿Cómo van a poder adquirir esta cita? A través del sistema de autocita, que podrán gestionarlo bien a través de la web o de la app, para recibir esa primera dosis de la vacuna frente a la COVID-19. Podemos decir que en Castilla-La Mancha ya, a fecha de hoy, podemos avanzar que nos encontramos con aproximadamente un 20% de la población entre los 12 y los 19 años que han recibido al menos una... Otro de los grandes objetivos del gobierno regional es el inicio del curso escolar 2021-2022 presencial al 100%, por lo que las vacunas para estos jóvenes son muy importantes a un mes de las clases, tanto en los institutos como en las universidades. ¿Cuántos años tienes? 16. 16 años. ¿Y te llamas? Pablo. Pablo. Pablo, ¿qué tal? ¿Vienes nervioso a vacunarte o cómo has recibido la noticia que te iban a vacunar hoy? Pues nada, yo me enteré al día de que me iba a vacunar y digo, bueno, que bien, ¿no? Ya poder pasar todo esto ya y ponerme la segunda dosis ya cuanto antes y nada. Pablo, ¿qué tal el pinzazo? ¿Cómo? O sea, ¿qué es? La verdad que no se siente casi nada y muy contento, la verdad. ¿Has explicado todo? Sí, me han explicado todo bien y ya me han dicho cuándo me tengo que poner la segunda dosis y muy contento, la verdad. Sara y tengo 16 años. Pues la verdad es que estaba un poco nerviosa por los síntomas y todo eso, pero he visto que todo ha salido bien, así que estoy muy contenta ahora mismo. ¿Qué vas a decir a tus amigos? Pues que se vacunen, que no pasa nada y que no es para tanto. Celia. Celia, Celia, ¿cuántos años tienes? 12. 12 años. Pues les mandaron un mensaje a mi madre y pues dijeron que teníamos que venir a la primera dosis y pues estoy un poco nerviosa. ¿Tú animarías a tus amigos a que se vacunen? Sí, porque no duele nada. Cuando ya me he querido dar cuenta, ya tenía la vacuna puesta y les animaría a ponérsela. Me llamo Laura y tengo 14 años. Pues me lo dijo mi padre, que habíamos pedido cita en la app del SESCAM y bueno, estoy un poco nerviosa. Sí, me han dicho que intente no tomar el sol y tampoco mover mucho el brazo cuando me vacuno. Laura, ¿qué tal? Ya te han vacunado. ¿Cómo estás? Bien, pues el pinchazo no me ha dolido, estoy bien y recomendaría a mis amigos que se vacunen. Pues soy blanca y tengo 12 años. Pues me he puesto muy contenta porque me iban a vacunar. ¿Te han vacunado ya? ¿Qué has sentido? ¿Qué ha pasado? Pues me ha dolido un poco cuando me han pinchado, pero bueno, estoy bien. Pues que se vengan a vacunar para que así podamos vencer un poquito al virus y a ver si lo quitamos. Soy Miguel, tengo 13 años. Estoy bien. Antes estaba un poco estresado, pero estoy bien. Me he salido bien, no me ha dolido mucho la vacuna y ya está. Que se vacunen, que no hace daño, que no duele casi nada y que lo único que va a hacer va a ser beneficiar. Valeria, tengo 16 años. Estaba un poco nerviosa, pero todo ha salido bien, no ha dolido nada y la verdad que muy bien. Sí, animarles a que se vacunen, que ya se acaba la pandemia, ya vemos una luz y pues animarles a todos a que se vacunen también.